Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! Muchas bendiciones, Jason, este día. Igualmente, Baña, espero que te encuentres muy bien. De mi parte, no hay quejas, espero que te encuentres bien. ¿Cómo has estado? Gracias a Dios, sirviendo en el nombre del Señor Jesús y al Señor Jesús. Qué bueno, ¿no? Es decir, que podemos servir al Señor. Gracias a Dios, exactamente. Jason, nosotros tenemos, acabo de separar, aquí, a una persona que nos llamó y tiene una pregunta. Un joven de 18 años, fíjese, Jason. Dice, Jason, tengo 18 años y recientemente recibí a Jesús en mi corazón y me bauticé. Mi iglesia y la Biblia dicen que deje atrás el mundo y todas aquellas cosas que me hacen caer en pecado. El problema es, Jason, que tengo muchos amigos que todavía andan en cosas malas y son de mucha tentación. Pero, al no hablar con ellos, me siento solo y la verdad, me cuesta conectarme con los jóvenes de la iglesia porque son too churchy. Son mucho de iglesia para mí y un poco legalistas. ¿Qué hago, Jason? ¿Cómo puedo hacer amigos buenos ahora, como hago ahora que soy cristiano, no? Dejo de hablarle por completo a mis amigos con quien crecí. ¿Cuál es su opinión, Jason? Me pregunta. Buenísima pregunta. Total. Y siempre es la lucha que tiene un creyente viviendo dentro de un contexto donde se siente la presión de andar en los caminos de Dios y ser 100% aferrado a lo que es el propósito de Dios y también continuar en las amistades que han sido parte del significado de nuestra vida. Es difícil dejar por atrás ciertas amistades. Sin embargo, cuando aquellas amistades animan una conducta que no le conviene a nuestro caminar con el Señor, nuestra conexión con el Señor, es mejor ir disminuyendo la frecuencia que tenemos con ellos. Nada más. Pero si es un amigo que nos escuche, es un amigo que nos alimente, emocionalmente hablando, que se preocupe por nosotros, es un buen oyente y de verdad tiene un buen carácter, tiene buen carácter, tiene buena integridad y espérame, aún no siendo creyente, vale la pena mantenerlo como amigo. Porque esa persona va a estar observando y ojalá respetando nuestra convicción espiritual. Pero a gente así normalmente es muy poca gente, no hay mucha gente en esa categoría. Entonces lo que pasa es que la gente del mundo divertimos mucho con ellos porque pasamos tiempos en fiestas, con sustancias o experiencias, pero cuando se trata de un vínculo emocional, un contacto significado, significante con ellos, la verdad es que hay muy pocas amistades que queden dentro de esa, dentro de esa categoría. Pero vale la pena mantenerlas. Entonces yo creo que es bueno examinar bien la calidad, la calidad de amistades que uno tiene y las amistades que realmente existen sobre una fundación de experiencias o de experiencias con químicas. Tal vez es tiempo para madurar un poquito, pero realmente si hay una buena conexión y una preocupación mutua entre los dos, yo creo que vale la pena continuar con ellos. Pero no tan frecuente igual y igual yo no me llevo bien con la gente muy legalista. No me llevo bien con la gente que no quiere nada que ver con nada que no sea sumamente religioso. Y para mí yo creo que yo comparto lo que dice mi amigo. Yo comparto que sí es un poquito desafiante porque la gente a veces no desea nada con el mundo, pero realmente Dios nos llama hacia el mundo para ganar el mundo para Dios. Fue el mandato de Jesús, ir y hacer discípulos. ¿A dónde? ¿A la iglesia? No, al mundo. O sea, nuestro llamado no es ir a la iglesia, sino ir al mundo y hacer discípulos. Entonces, si Dios no va a mandar a él, ¿a quién? Entonces, ¿a quién Dios manda para alcanzar sus amigos? Sí. Y este joven que le escribió Jason tiene solamente 18 años. Pero Jason, usted dijo algo que me tocó el corazón. Yo creo que los legalistas, vamos a decir así, muchas veces alejan las demás personas de la iglesia. Es cierto. ¿Y sabes por qué? Porque yo iba a decir son temerosos, pero no. Tienen miedo. Y hay una gran diferencia entre tener miedo y ser temerosos. Temerosos es guardar respeto hacia alguien por el poder que tiene. Y tener miedo es andar huyendo, mejor dicho, de la amenaza. El que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Y mejor tener temor en el corazón hacia aquel que nos puede tirar al infierno y no el que destruye la vida. Pero la gente en la iglesia muchas veces tiene miedo de quien que destruye la vida. Tienen miedo de Satanás. Cuando realmente Jesús dijo, no deberías tener miedo a Satanás, sino al que puede tirarte al infierno. Entonces, guardar el respeto para Dios es lo más importante. Pero la gente legalista sí aleja a las personas y lo hacen porque tienen miedo. Tienen miedo. Tienen miedo de contaminarse. Igual como los fariseos. Los fariseos no querían andar con la gente mundana porque quedaron contaminados y tenían que lavarse, limpiarse de nuevo. Sí. Jason, para las personas que acaban de recibir al Señor Jesucristo en su corazón, ¿qué es ser un legalista? ¿Qué es un legalista? Es una persona que básicamente comienza a dibujar un borde alrededor de la ley. Entonces, cuando Jesús dice, no deberías guardar lujuria en tu corazón, un legalista dice, bueno, andar en, voy a dar un ejemplo, andar en la playa cuando hay personas en traje de baño puede causar lujuria. Entonces, uno no puede ir a la playa. O cuando uno va al cine y ve una escena con una persona desnuda, eso causa una sensación carnal. Uno tiene que evitar el cine como si fuera la misma cosa como lujuria. Entonces, los judíos en aquel entonces tenían una práctica, por ejemplo. Una persona no podía cocinar, cocinar un cordero dentro de una olla con la leche de su propia madre. Era prohibida esa ley. Entonces, ellos decían, bueno, ¿qué pasa si tenemos? Entonces, hay que tener dos ollas separadas, una para la leche y la otra para cocinar el cordero. Pero, ¿qué pasa si las dos ollas están muy de cerca en el horno? Entonces, uno tiene que cocinar por lo menos con seis o, digamos, dos metros de distancia para que una gotita de la leche no le brinque a la otra olla. Y luego dijeron, no, mejor cocinar la leche o hervir la leche en la mañana en una olla separada y luego en la tarde cocinar el cordero. Así es dibujar un borde alrededor de la ley. Entonces, así es la mentalidad del legalista. Jesús dijo, no guardemos lujuria, pero ya tenemos que poner reglas alrededor de la regla para que nosotros no nos acerquemos a la regla. Eso sí es el legalismo. Gracias, Jason. Gracias, gracias, gracias. Porque creo que a muchos de nosotros nos faltaba una definición práctica del legalismo. Pero ¿quién quiere ir a una iglesia a vivir así? ¿No? Básicamente. Por eso no se usa aretes, por eso no se maquilla, por eso el pelo tiene que estar cubierto, porque está dibujando una ley alrededor de la ley. Varios círculos de protección para que no nos acerquemos a lo más esencial que es lujuria. Excelente esta pregunta de este joven de 18 años. Gracias, Jason. Muchísimas gracias. Ay, 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 qué bueno. Aprendimos algo sumamente importante, querido amigo, amiga. Y muchas veces, wow, no sabía que era esto. Ahora entiendo por qué la gente me rechaza en la iglesia, ¿no? Ahí vamos. 1-888-727-8424. Hermana querida, también quiero hacer una pregunta a Jason. Adelante, amiga, por favor. Hermano, Jason, Dios lo bendiga. Igualmente. Yo le quiero hacer una pregunta pidiéndole un consejo para un familiar que tiene una hija que desde los 8 o 10 años comenzó a morderse sus uñas y están tan desesperados porque ahorita tiene la niña 14 y le ponen uñas acrílicas y hasta se las tumbas se sangra por la ansiedad. Yo digo que es ansiedad, pero quería saber cómo ellos la pudieran ayudar, a qué doctor llevarla o saber por qué razón cree usted que la niña se muerda las uñas al grado que se sangra sus dedos. Ya no hayan que hacer con ella. Ay, ay, ay. Buena pregunta. En realidad hay gente que sí se come las uñas y puede ser yo también, mi hija también, pero no hasta el punto de sangre. Cuando era niño sí, hasta el punto de sangrar. Yo también. Era una molestia y no tantos nervios, pero cuando yo sentí algo que estaba ahí en el borde de mi dedito, yo dije, hay que arrancar eso. Yo no puedo diagnosticar la muchacha, pero sí sé que es bueno que uno sea consciente en cuanto a sus uñas y su conducta física. Es muy importante. Y la única forma como remedio para mí es la paz de Dios. La paz de Dios llena a uno para que no se coma las uñas por nervios, sino porque si va a cortar, cortarse las uñas es simplemente algo cosmético. Entonces yo eso para mí la receta o remedio es la paz de Dios. Entonces lo que a mí me servía mucho cuando yo me yo como tomaba un reto, un desafío para dejar de comer mis uñas. Yo tenía 38 años de edad en aquel entonces. O sea, me comía las uñas hasta la edad de 38 años. Entonces yo simplemente oraba con mis palmas hacia arriba. Y yo dije, Señor, yo recibo tu paz. Y comencé a orar Salmo 23. Y yo me decía, y yo le oraba, oraba al Señor repitiendo Salmo 23, pero con un significante en mi vida, con mucha intención, no repetir por repetir, sino como si fuera el autor del Salmo 23, con mucha emoción y mucho sentimiento. Lo sentí en mi alma. Entonces yo le pedí al Señor, Señor, yo recibo tu paz, lléname tu paz. Y sabes que, bueno, para corregir lo que yo dije, no fue mi intención al original cuando estaba, cuando estaba orando eso. Simplemente buscaba la paz de Dios porque yo necesitaba la paz de Dios. Pero me di cuenta de que después de un mes ya mis uñas estaban crecidas. Yo decía, qué raro. Por primera vez en mi vida yo necesito cortarlas. Normalmente yo me las cortaba con los dientes. Pero ya después me di cuenta de que la paz de Dios es el remedio. Es el remedio para muchas cosas. Y yo creo que es el remedio de presión alta en muchos casos. La paz de Dios es el remedio de muchas cosas fisiológicamente, relacionalmente. También las expectativas que nos damos a veces o que nos imponemos son demasiado fuertes. Son demasiado fuerte y la paz de Dios es el remedio. Entonces yo diría que es bueno ponerle a ella a buscar la paz de Dios. Nada más. No con la intención de cortar la conducta porque es simplemente síntoma. Porque si ella tiene la paz de Dios, entonces los síntomas van a disminuirse. Yo quisiera tanto, si Jason me permitiría dar una pequeña respuesta a esta hermana querida. Hermana, déjeme decirle. Yo tuve la gran bendición de tener un padre que era un pan de Dios. Pero una madre, muy inteligente, pero una mujer que me pegaba, hermana. Yo hija única. Y esta madre me pegaba y yo empecé a comer mis uñas y como hasta la carne. Hasta la carne. De tanta ansiedad en que vivía. Tanta era mi ansiedad y temor de mi madre. Y muy posiblemente algo está causando esta ansiedad en nuestra querida niña. Alguien tiene que hacer algo. Obviamente la gracia del Señor Jesús, pero Jason le completará. Pero mi caso era su absoluta ansiedad de una madre que me pegaba sin que yo supiera por qué me pegaba. Esto puede pasar, hermana. Es cierto. Es cierto. En casos así, yo creo que sí. Especialmente la preocupación de la niña y su corazón por lo que va a suceder en el futuro también. O tal vez más daño que viene de camino. No sé. Pero tal vez vergüenza causa una ansiedad tremenda. Sí, el dolor. Claro, claro. Vamos a orar por ella. Vamos a orar por ella. Señor, te damos gracias una vez más por tu fidelidad y te pedimos, Señor, que tú intervengas, que tú sanes y que tú hagas un milagro, algo poderosísimo en la vida de esa muchacha, para que desde ahora en adelante, en vez de tener mucha ansiedad, que la paz de Dios descienda sobre ellos, sobre ella. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú la sanes y que tú la liberes por completo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. ¿Tiene alguna pregunta más para Jason, hermana? No, pues es que yo pensaba que tenían que llevarla a algún especialista para que investigara cuál era la razón, porque pues que diario están con ese problema y que cualquier cosita que pasa en el día, la niña comienza a morderse las uñas y el papá y la mamá, pues se desesperan, no hagas eso, no hagas eso. Que ella dice, es que no puedo, no puedo controlarme y se muerde las uñas, se sangra los dedos y ya no hayan que hacer. Bueno, si se puede controlar. A lo mejor algún especialista que tengan que llevarla. Bueno, si siente que sí es necesario, está bien. Yo no me opongo, yo creo que sí, pero nosotros no sabemos en particular quién sería un especialista. No tenemos a alguien en mente, pero claro que si no, jamás vamos a oponernos de una atención médica. Pero sí te puedo decir que la fuente de la ansiedad es la falta de paz y uno necesita paz. Y puede ser que un médico le puede ayudar mucho y no me opongo a eso para nada, para nada. Yo creo que yo creo que cada persona necesita buscar el remedio apropiado para su situación. Pero lo que les comenté fue lo que sí nos ha ayudado mucho a nosotros. Sí, pero también Jason siempre, en la medida de lo posible, cuando según el caso, recomienda a una consejera cristiana. Sería una buena idea también, ¿no, Jason? Creo. Así es. ¿No? Así es. Amén, hermana querida. Uy, seguiremos orando por esta pequeñita, hermana. Sí, muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. A usted también. Bendiciones, hermana. Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio arroba nuevavida.com. Jason, una pregunta de una persona, y dice, Jason, ¿qué dice la Biblia, por favor, con relación a la infidelidad en una relación conyugal? Bueno, si hay un deseo de restaurar el matrimonio, y los dos desean forjar el camino hacia la sanidad, que Dios va a respaldar eso, y Dios puede restaurar el matrimonio por completo. Yo lo he visto. Claro que sí lo he visto. Lo que pasa es que a veces uno quiere y el otro no. A veces el ofensor no quiere y la ofendida sí desea. A veces la ofendida no quiere y el ofensor sí quiere. Pero lo importante es que los dos estén en la misma página. Sí. Es un varón que le hace la pregunta, Jason, perdón, y hace, la pregunta tiene una parte 2, y dice, me gustaría, Jason, si me pudiera aclarar las consecuencias emocionales de la infidelidad para mi esposa y yo, y para mí, para esta pareja. Es una herida tan fuerte, es una ofensa tan, tan fuerte, que la gran mayoría de la gente no jamás había anticipado el dolor que iba a causar. El precio de la ofensa se oculta de parte de Satanás, él lo oculta hasta que uno comete el error. Y después, cuando ve la cara y el sentimiento de dolor de parte de los seres queridos ya afectados, entonces sí te revela el precio, el costo real. Pero lo oculta hasta que cometas y reveles el error. Sí. Ahora, Jason, una pregunta que inclusive muchas señoras llaman aquí en Radio Nueva Vida y hacen esta pregunta. ¿A usted le parece, Jason, realmente que reconstruir una relación después de la infidelidad? ¿Es posible entre el esposo y la esposa, Jason? Totalmente. Yo siempre recomiendo, si es posible, y ahí hay un deseo, que lo intenten. Siempre. A menos que la relación demuestre, o un individuo en la relación demuestre una conducta tan abominable como violencia. Pero yo conozco mujeres que han aguantado hasta 25 aventuras de parte de su marido. O viceversa. Y todavía quiere restaurar su matrimonio. Está bien. Pero cuando por fin llega un momento, y yo lo veo caso por caso, si la violencia ha sido dominante, es un patrón que no se rompe, yo recomiendo que deja que la persona se vaya, que se repare, que se sane. Y por el futuro indefinido, que no considere continuar con esa persona. Porque a veces lo usa como una manipulación. Si yo voy a sanar, yo voy a sanarme, yo voy a trabajar. Y es simplemente una manera para manipular a la persona y nunca cambia a la persona. Sí. Pero la gran mayoría de los casos, en cuanto a la fidelidad, infidelidad, no se trata de abuso, no se trata de cosas así. Normalmente son un par de episodios. Y normalmente suceden porque hay algo que le falte, o hay algo que le falta dentro de la relación. Y es importante reparar eso. Claro. Porque si nosotros tomamos la palabra, Jason, infidelidad, como es cierta la infidelidad, ¿no? Es sumamente personal, ¿no, Jason? Es que dos personas que, o entonces en una pareja, si el esposo o la esposa cometen infidelidad, es algo como si estuviera casado con la persona. Es correcto. Claro, es correcto. Entonces es muy importante que la persona se entregue todo lo que está haciendo al Señor. Inclusive no propagar rumores de la persona con la que había tenido una aventura. Para mí, yo creo que tiene que mantenerlo en lo más privado posible. Porque eso le va a hacer mucho daño y va a causar olas de daño. Sí. Puede impactar una iglesia. Puede dividir una iglesia aún. Entonces la idea de propagar rumores o información, yo no estoy a favor. Si yo, si yo fuera víctima, mi sugerencia para mí sería, mira, si mi pareja quiere restaurar y yo quiero restaurar, pues no me meto en los detalles. Sí, sé que hubo infidelidad. Yo quisiera tener un examen para verificar que no tiene un virus. Sí. Aparte de eso, no necesito saber nada más. Pero sí voy a tener acceso a sus medios sociales, a sus cuentas y toda la cosa. Pero yo no voy a meterme en los detalles porque eso no trae bendición, trae maldición. Sí, señor. Muchas veces las personas que llaman acerca de la infidelidad, dicen, es que no puedo superar, hermana, especialmente mujeres. Yo no puedo superar la infidelidad de mi marido y amo al Señor. He recibido el Señor en mi corazón hace muchos años, pero no puedo vencer esto. Imagínate cómo el enemigo obra. De una manera tan poderosa que llega el momento que la mujer dice, no, no te quiero ver delante de mí, quiero el divorcio. Y ahí está deshecho el matrimonio, ¿no, Jason? Es correcto. Sí, es correcto. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Por esto yo creo que vale la pena todo lo que a través de este programa de Poder para Cambiar con Jason, que usted corra la voz, pase la voz, porque muchas veces la información que viene del corazón de Jason y de la Biblia, obviamente, de la palabra del Señor, puede salvar este matrimonio donde ni el esposo ni la esposa caigan en infidelidad. No, Jason. Es cierto. Es lo que esperamos. Oramos con ese fin para que la gente evite el dolor. Exactamente. Pero si uno ha caído en eso, hay esperanza. Es lo que queremos decir. Hay esperanza para un nuevo día. Hay esperanza en Jesús para cualquier enfermedad, cualquier dolencia, cualquier trastorno, cualquier falla, cualquier pecado. Sí, sí. Gracias, Jason. 1-888-727-84-24. Le repito con todo gusto. 1-888-727-84-24. Para que usted también tenga la oportunidad de hacerle una pregunta a Jason y escuchar lo que Jason va a compartir con usted, querido amigo. Una persona dice, Jason, tengo 23 años y quisiera saber de su corazón, así mismo se escribió, escribió. Y quisiera saber de su corazón, qué dice la Biblia acerca del sexo antes del matrimonio. Está prohibido. Así es de fácil. No se permite en los ojos de Dios. Yo creo que se tiene que guardar hasta que haya un pacto entre ellos dos. Sí. Y no es muy complicado. No es ciencia de cohete. Es simplemente un mandato de parte de Dios. Así es. La fornicación es tener intimidad antes del matrimonio. Adulterio es tener intimidad con otro mientras uno es casado. Sí. Entonces, fornicación o adulterio, cualquiera de los dos, no se permite en la Biblia. Gracias a Dios. Así que esta joven de 23 años que le pregunta, ahí está la respuesta, amiga querida. También la mamá de un joven de 25 años dice, Jason, ¿es correcto que un cristiano salga o se case con una muchacha no cristiana? No es recomendable porque la Biblia habla de un yugo desigual. Sí. Y eso sí impacta la calidad de la relación. El concepto de un yugo igual significa que estamos caminando en la misma dirección, con la misma convicción. Estamos al mismo nivel. Sí. En cuanto a las convicciones. Y cuando uno dice, yo quiero tener hijos, y el otro dice, no, yo no quiero tener hijos. Problema. Yo quiero gastar mucho y quiero tener una vida muy de lujo. Y el otro dice, no, yo soy más apretado que la piel de una uva y no quiero gastar nada. Hay conflicto. Si hay gente que dice, yo quiero amar al Señor y poner a Dios en primer lugar, y el otro dice, no quiero ser religioso, va a causar un conflicto. Sí. Entonces, el matrimonio es difícil. Es difícil. Sí, tienes razón. Es muy difícil. ¿Por qué vamos a complicar el matrimonio con más conflictos? Con más diferencias. ¿Por qué vamos a sobrecargar el matrimonio con más suciedad que tenemos que limpiar? Y la suciedad se causa debido a los conflictos que nosotros llevamos al matrimonio, el equipaje que llevamos. Entonces, por eso Dios dice en su palabra que se debería ser un yugo igual, no desigual. Por eso la Biblia recomienda eso. Así es. Muchas gracias. Son buenos consejos, pero la gente puede hacer lo que le dé la gana. Y de hecho, hay mucha gente que hace lo que le dé la gana y lo justifica, pero después paga el precio. Sí, Señor. Y luego se enoja con Dios. Absolutamente. 1-888-727-8424. Si usted quiere llamar a hacer una pregunta a Jason, le repito. 1-888, ¿no? Luego, 727-8424. Jason, ¿es correcto exigir a un adolescente que resultó embarazada a que se case con el joven? La hija de mi amiga resultó embarazada antes de los 17 años. Los papás ahora le están exigiendo que se case con el joven antes de que nazca el bebé. Pero yo miro que verdaderamente no hay mucho amor entre ellos. Siento decirle a mi amiga que tal vez debería pensarlo antes de hacerle que se case con el muchacho. Ella y su esposo, o sea, los papás de la muchacha, piensan mucho en la vergüenza con la gente que la iglesia, o así, la gente de la iglesia y la familia, ¿no? Estoy en lo correcto y debería compartirlo con mi amiga, una amiga que quiere ayudar a la otra, ¿no? Claro. Yo no le ofrezco información ni una opinión a una persona que no quiera. Sí. Así es de sencillo. Ya, ya, yo aprendí. Bueno, estoy aprendiendo la lección. A veces yo ofrezco mi opinión cuando la gente no quiere escuchar. Sí. Pero la gente que llama aquí se presume, se presume que la gente nos llama queriendo escuchar nuestra opinión. Amén. Pero la mayoría de la gente cuando comparte algo, tal vez no está interesada en nuestra opinión. Simplemente cuando estás hablando con alguien en la iglesia y te cuenta una cosa, es para sacar lo que está en su corazón y simplemente quiere ser escuchado. Nada más. Y está, está con el deseo de sacar lo que está ahí, pero no está buscando un remedio necesariamente. Ahora, si te dice en la iglesia, si estoy buscando un remedio, me puede ayudar, eso está pasando. ¿Qué opinas? ¿Qué puedo hacer? Es otra cosa. Entonces, yo no ofrezco. Pero si hay interés, yo diría lo siguiente. Mejor llevarlos a un preconsejería matrimonial y dejar que un consejero les ayude a forjar el camino más sano hacia un matrimonio saludable y beneficioso, adecuado. Porque al forzar los que se casen, puede terminar en un divorcio muy amargo y muy difícil. Absolutamente. Y es mejor que no se casen antes y simplemente después de un año se van a divorciar. Absolutamente. Gracias, Jason. Muchísimas gracias. Esta amiga que quiere ayudar a su amiga y ojalá, ¿no? Que la amiga tome este consejo como por bien, por bien. 1-888-727-8424. Amiga querida, también quiero hacer una pregunta. Jason, adelante con su pregunta, amiga, por favor. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bendiciones a cada uno. Quiero decirles que su programa es de mucha bendición. He aprendido mucho con su programa. Bueno, mi pregunta de hoy es que yo tuve, mi historia se relaciona mucho con la infidelidad. Yo estoy, de hecho, con él. Lo perdoné. Gracias a Dios, estamos sirviéndole juntos. Gloria a Dios. Y, bueno, el caso es que yo voy a la misma iglesia donde va la ex de él. Entonces, me siento muchas veces incómoda porque yo quiero acercarme a ella. Yo en mi corazón no siento rector ni odio. Y yo lo único que quiero es llevarme muy bien con ella, amarla como el señor manda con la camión. Pero ella no quiere, ella me esquiva, se aparta, o sea, ella trata de evitarme. Y, la verdad, me he sentido muy mal durante todos estos años porque nunca he deseado el mal a nadie. Y no sé qué consejo me daría en este caso. Bueno, yo, sabes que si se siente mal ella, tal vez es porque se siente avergonzada. ¿Por qué tienes la necesidad, la urgencia de conocerla y pasar tiempo con ella? Bueno, porque, bueno, como repito, vamos a la misma iglesia y para mí muchas veces es incómodo estar junto con ella y no hablarnos, no, ni siquiera, o sea, para mí es incómodo estar cerca de ella. Pero no, de mi parte no es por nada malo, al contrario, yo, como lo repito, quisiera acercarme a ella, pero ella es la que lo evita a uno. Bueno, sabes que yo, yo, no sé si hay un radio que está en el fondo porque estoy escuchando como una repetición de lo que estamos escuchando. Si puede apagar, eso sería muy, muy beneficioso para mí. Ahora, gracias, muy amable. Ahora, ¿qué tamaño es la iglesia tuya? Pues, aproximadamente, creo que van unas 30 personas, más o menos. Bueno, por eso, en una iglesia de mil personas puedes estar ahí, casi nunca la vas a ver. Pero si en una iglesia de 30 personas, probablemente vas a estar sentada donde se ven, se ven a continuación, siempre. Entonces, yo, bueno, si no quieres cambiar de la iglesia y ella no, ella rehúsa cambiar de iglesia, sabes que yo le daría el espacio que ella desea. Porque, en realidad, si, tú puedes escribirle una notita nada más, escribirle una notita, mira, todo lo que está en el pasado está en el pasado y yo sé que tal vez te sientes un poquito incómoda, pero yo quiero decirte que, primeramente, el Señor es mi Señor, yo amo a Dios y tú eres mi hermana en Cristo. Ahora, no estamos hablando de infidelidad con ella en tu matrimonio, ¿es correcto? Pero estamos hablando de su ex, ¿correcto? Correcto, correcto. Sí, entonces, ella no tiene mucho por el cual sentirse avergonzada. Ahora, si hubieran tenido una aventura, en medio de tu matrimonio sería otra cosa. Pero, si no es el caso, tú puedes escribirle una carta, una notita. Sí, el problema es que, o sea, yo estuve en mi país, él se vino y tuvieron una aventura, y luego fue cuando yo me vine con mi hija, y fue cuando nos perdonamos, y fue cuando él la dejó a ella. Pero, ¿estás hablando de la misma persona en la iglesia? Sí, de la misma que vamos a, de la que vamos a la iglesia. O sea, fueron casados, y él vino a este país, se vino, y tú te quedaste ahí un ratito, ¿correcto? Correcto. Luego, él viene acá, conoció a esta misma muchacha, tuvo una relación con ella, y cuando llegaste, rompió con ella. Correcto, sí, se dejaron, y pues, nos juntamos de nuevo, y pues, gracias a Dios, en este año nos casamos. Hace poco nos casamos, creo que no tenemos ni el mes de habernos casado, pero, como le digo, lo que me incomoda a mí es querer estar bien con ella. O sea, vamos a la misma iglesia, y pues, siento como que eso me incomoda mucho, que ella no quiera acceder también. Bueno, uno no debería imponer sus deseos encima de otra persona, simplemente porque te sientes incómoda. Eso no es justo para ella. Pero sí puedes, y tienes la libertad para escribirle una nota bien clara, una cartita bien clara, con las intenciones y los deseos tuyos. Pero recuerda, no se trata de ti, se trata de la relación entre los dos, entre las dos. ¿Capta la idea? Sí. Entonces, yo creo que, yo creo que, porque si uno, si uno dice, mira, yo quiero, yo quiero reparar la relación entre tú y yo, porque me siento bien incómodo. ¿A quién le importa? Correcto. ¿A quién le importa? No se trata de tus sentimientos, se trata de, mira, escucha, se trata, se trata, si deseas desarrollar una relación con ella, es porque tú eres tu hermana en Cristo, no para que te sientas mejor. Eso no es el motivo correcto. El motivo correcto es que sientes el deseo de desarrollar una amistad y una relación con ella, porque ella es digna como hija de Dios, no para que tú puedas sepultar algo del pasado. Y ella se sienta bien incómoda en eso. Si ella no disierne que realmente los motivos son correctos, entonces ella puede decir, mira, simplemente ella quiere sentirse mejor. Entonces es mejor examinarse bien, pienso yo, en cuanto a los motivos. Escríbele una carta, nada más, es lo que yo recomiendo. Yo creo que escribiéndole una carta puede, puede con mucho. Baña, no sé si, si tienes algo más que agregar. Ay, si yo estuviera en el lugar de esta hermana que le está hablando a Jason, honestamente, yo obviamente le pediría al Señor, Señor, perdóname la manera como me he sentido, es muy difícil, pero yo me iría a otra iglesia. Yo creo que la otra señora se sentiría mucho mejor, pero esta es mi opinión muy personal. Gracias, amiga querida, de cualquier manera. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Fren, recuerda que la puedes enviar a radio arroba nueva vida punto com. Y tenemos una hermana querida también, que quiere hacer una pregunta. Jason, adelante, por favor, amiga. Sí, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo una preguntita. Resulta que a mí me gusta jugar el super loto, bordoloto y todas esas cosas, pero mi hija me regañó el sábado. Me dijo... Perdón, no entendí la primera cosa que dijiste. Jugar la lotería. Ah, jugar la lotería, bueno. Me gusta jugar el super loto, lo de la lotería. La lotería, muy bien. Adelante. Sí, el power y todo eso. Ah, ok. Pero mi hija me dijo, mamá, eso no le gusta a Dios, me dijo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo estaba crucificado, los soldados jugaron con la túnica y tiraban dados. Por eso es, me dijo. Ok, mi hija le dije, no más. Entonces, quiero saber si es malo o en verdad o qué pasa con si uno juega a eso. Bueno, una pregunta. ¿Cuánto dinero pierdes o gastas mensualmente en la lotería? Ah, yo juego allá cada mes, cada 15, 15 dólares, no más. Muy bien. Ahora voy a preguntarte algo muy personal. Aquí nadie te conoce. No te conozco. Nadie sabe de dónde me está llamando. ¿Cuál es el bulto total del dinero que pasa por tus manos mensualmente? ¿Mil? ¿Dos mil, dos mil, tres mil, cuatrocientos, diez mil dólares, cuánto es? Aproximado. Dame un aproximado. No le entendí la pregunta. Dígame, ¿cuánto? ¿Cuánto dinero en totalidad pasa por tus manos? Como, ¿cuántas ganancias de salario, sueldo, mensualmente? Ya. Pues, yo deseo mi petrocito poquito. Poquito. No, yo no entiendo la palabra poquito. No, eso para mí no significa nada. Como 900 dólares al mes. Ok, muy bien. Y entonces, de los 900, vas a gastar 1.5. No, sería .15%. Porque si gastas un dólar por... No, honestamente sería 1.5%. Claro, 1.5% de las... Para mí, honestamente, es mucho de lo que estás gastando considerando lo que estás ganando cada mes. Entonces, ¿qué me pasa lo que es? Para mí, el pecado se trata de dos cosas. En primer lugar, tu única esperanza está en la lotería, número uno. Y número dos, si estás sobregastando tu sueldo en cuanto al porcentaje. Ahora, yo creo que si uno está ganando solamente 900 o 1.000, vamos a ponerle 1.000 dólares por mes. 15 dólares de 1.000 dólares son 1.5%. Para mí es... Sería mucho. Ahora, si ganaras 10.000 dólares por mes y solo gastas 15 dólares, Entonces, ¿a quién le importa? Porque la gente se enoja con... Yo digo, si uno va a una película, si va a gastar más de 15 dólares con palomitas y toda la cosa. Entonces, es entretenimiento. Pero en tu caso, sí es... Es un porcentaje ya... No preocupante, pero para mí... Yo no le doy el consejo ni la opinión en el favor de gastar más de cierto porcentaje del salario en cosas así. Y siempre y cuando lo veamos como entretenimiento. Y si uno pega la lotería, gloria a Dios. Pero yo quiero decirte una cosa. La gente tiene sus planes siempre. Cuando yo gano la lotería, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo voy a regalárselo todo a los pobres. Y voy a construir un negocio. Y voy a sembrar en el reino de Dios. Y ¿sabes lo que pasa cuando...? Yo nunca he visto ni un solo cheque. No se baña, pero yo no he visto ni un solo cheque de gente que ha ganado la lotería. No, termina gastándolo todo en botes, barcos, en mansiones, en experiencias, viajes. Y después de cinco años, ¿qué es lo que tienen después, Baña? Después de cinco años, la gran mayoría de la gente que gana la lotería, ¿qué es lo que tienen? Parece que pierden todo, ¿no? O que gasten todo. Nada, nada, nada. Entonces, uno tiene que verlo como es una experiencia, una fantasía, pero no gastar más de un cierto porcentaje de la fantasía, porque uno tiene uno en 168 millones de posibilidades. Pero, Jason, discúlpeme, yo creo que la palabra de la hija a esta hermana querida que está en línea con usted es otra cosa. Es otra cosa, sí, es cierto. No se puede jugar en la lotería, punto. No, si ella, si la hija está usando lo que pasó en el Nuevo Testamento y haciendo algo parejo, paralelo a la lotería, que nada que ver. Exactamente. Nada que ver, porque hay gente que tiene rifas para entrar a la iglesia y ellos están rifando electrodomésticos y carros y toda la cosa. Y son cosas para levantar fondos. Yo no me pongo esto. Ya. No me pongo esto. Pero, Jason, una cosa. Yo no le quiero mentir, ni a mi hermana, ni a ti. Yo de vez en cuando, aquí abajito, hay una gasolinera que tiene lotería. Y, hermana, no le voy a mentir. Le tengo que decir, porque estoy aprendiendo. Imagínese, si su hija dijo esto, yo pienso, wey, Vania, ¿sabes qué? Ya nada de esto de estar jugando un dólar o dos dólares máximo, ¿no? Pero está mal, ¿no, Jason? No debemos hacer esto. Nada que ver con lo que es el ejemplo de la hija de la señora. No. Nada que ver, no, no, nada que ver. Ups. Porque, en realidad, apostar es una cosa, pero lo que la palabra está enfatizando es que nosotros no seamos malos mayordomos. Eso sí es el punto, el principio detrás de la lección bíblica. Si no, somos legalistas. Otra vez, vamos a volver a ese principio de legalismo y no queremos ser legalistas. Lo que sí queremos ser es excelentes mayordomos con lo que tenemos. Y hay mucha hipocresía, porque la gente dice, bueno, entonces, si uno va a gastar un dólar en la lotería, es un mal mayordomo. También la persona que toma una Coca-Cola, también, que si toma esa bebida todos los días, sabe que le hace mucho daño y le va a salir muy costoso con sus riñones después de 50 años. Entonces, uno puede inventar mucha cosa para hablar a favor o en contra de, pero mi punto es, uno tiene que ser buen mayordomo con las cosas que Dios le ha dado. Pero, ¿cómo nos quedamos con la lotería, Jason Fran? Eso está entre la persona y Dios, honestamente. Y depende de los ingresos, y depende de cómo maneja, y depende de dónde está su Dios. Entre el Señor Jesús y nosotros. Y dónde está su esperanza, claro. ¿Dónde está su esperanza? Sí. Y otra cosa, hay gente que no pone su esperanza en la lotería, sino pone su esperanza en un candidato presidencial. Sí. ¿Cómo? Claro que sí. Mira, hay mucha gente que piensa... Con apuestas, dicen. No, 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 no. Ellos votan pensando que fulano es su salvación, que este sí va a salvar al país. Ah, no, sí. Tú sabes que es cierto. Claro que sí. Sí. Hay gente que pone su esperanza en un candidato, en la política, aún en la educación pone su esperanza, pero nuestra esperanza siempre tiene que estar basada en Dios. Lo demás es secundario, y la lotería, entretenimiento. Sí. Así es. Y cuando se pasa de la raya con Dios, está en problemas. Ahí está, hermana querida, la explicación bíblica. Segunda palabra, claro que sí. Gracias, Jason. Buenos mayordomos. Sí, absolutamente buenos. Gracias, hermana querida. Ha sido un gusto conocerla, aunque sea por teléfono, ¿no? Señor, le bendiga mucho. Jason, vamos a ver si podemos... Tenemos varias preguntas, pero vamos a hacer si podemos hacerle esta pregunta. Jason, dice la persona, he notado que dentro de mi cultura nos gusta hacer muchas vueltas sobre una situación en lugar de hablar directamente a la persona, ¿no? ¿Cómo puedo tratar estos temas sin parecer irrespetuoso? Por favor, repítelo una vez más desde el inicio. Sí, sí. Es un varón que le pregunta. He notado que dentro de mi cultura nos gusta hacer muchas vueltas, dar muchas vueltas sobre una situación en lugar de ir directamente al asunto. ¿Cómo puedo tratar estos temas sin parecer irrespetuoso? Al final de una charla me siento agotado de escuchar solo un lado, perdiendo toda la motivación de dar mi propia perspectiva. ¿Qué puedo hacer? Es como si les gustaría escuchar a sí mismos hablar de su dolor. Nosotros tenemos una cultura así. Así es. Así es. Damos mucha vuelta. Así es. Damos una vuelta increíble para no llegar al punto. Y luego, muy interesante, tiene el don, el latino en general, tiene el don de decir muchas cosas sin decir nada. Habla mucho, mucho, mucho y nunca tiene un punto. Y luego, sin decir nada, puede decir mucho. El don de la comunicación, bueno, lo tiene el latino y él utiliza el darle vuelta o a decir nada o decir mucho para llegar a su propósito. Entonces, a mí me gustaría decirle, mira, háblame a lo gringo, por favor. Háblame así al grano. No perdamos mucho tiempo. Y aún así, con personas así bañas, le cuesta mucho. Sí. Le cuesta mucho. Yo digo, no, 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 no mucha palabrilla necesito, porque por el asunto de tiempo necesito que llegues al grano, vayas al grano. Sí, sí. Y a veces le cuesta, le cuesta mucho. Pero sabes que una mujer muy enojada con sus hijos llega al grano. Sí. Claro que si llega, no lo piense dos veces. Ella va directamente al grano cuando está enojada con sus hijos. No dice, mira, a mí me da la impresión de que cuando llegaste tarde, no, hombre. No, no, ella va al grano igual el papá y si podemos cambiar la marcha con la familia, podemos cambiar la marcha o de marcha con los demás. ¿Por qué será que somos así, Jason? Muchos. Porque somos diplomáticos. Bueno. Esa es la esperanza. Y no, y un poquito orgullosos en el sentido de que no queremos exponernos a posibles ofensas. Es una buena respuesta, Jason. Bueno. Muy buena. Señor, bendice a Baña, bendice a toda la linda audiencia y bendice a cada oyente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio arroba nuevavida punto com. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias.